Oh, weón, un ascensor bajo Y no son caos, es el 9-10-Fox Oh, weón, un ascensor bajo Y no son caos, es el 9-10-Fox Son como 20 y acaban de entrar A no ser que alguno vaya a tequear Dedicados a eliminarnos Matando a mis amigos sin pena y sin dudarlo Corre si ves uno, weón, están armados ¿Para qué un desarmador si solo nos quieren matar? Oh, mira, un bicho raro, quizás te va a ayudar a ti Ponte detrás y reza, guachín Oh, weón, un ascensor bajo Y no son caos, es el 9-10-Fox Oh, weón, un ascensor bajo Y no son caos, es el 9-10-Fox 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 Do-do, do-do-do, do-do, 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 do-do Gracias por ver el video.